Hey, buenas a todos y bienvenidos de más a la tienda de Fortnite Como veis, en la tienda de hoy tenemos por aquí, para empezar, el Out West Un baile que ya han metido varias veces y tal Tenemos por aquí el Yonesi Jovial Un Yonesi versión nieve, un pelín, un pelín regordete No... no para de comerse roscones el cabrón Bueno, tenemos también por aquí la nueva skin de Parpadeo Mola bastante, son las lucecitas del árbol de Navidad Está chula la skin, además me mola la mochila Muy chula El pico me mola bastante, es así, igual que la skin, solo que es un pico Está muy chulo también Está en guay la nueva skin y pico El Yonesi no me gusta tanto, pero... no sé Mola el detalle de que esté gordito A ver si se quita, ahí Mola el detallito de que sea ahí un pelín gordo También tenemos por aquí el Adelta de ilusión invernal No está mal A mí los que los... es que los Adelta que son así simplemente pues no me gustan mucho Pero... bueno, tenemos aquí a Destello, ya sabéis la skin que es básicamente Elsa Pero bueno La skin de Destello, otra vez aquí en la tienda de Fortnite, como no, pues la meten cuando es así Navidad y demás Con su pico y con su Adelta No está mal Yo tengo una Adelta mejor, pero no está mal Y pues bueno, eso sería la tienda navideña de hoy También tenemos por aquí a Compleja Esta skin me gusta mucho y creo, si no me equivoco, que brillaba en la oscuridad Uy, espera, ahí Sí, brilla por la noche, o sea, está genial el hecho de que brille por la noche Como sabéis, estas skins de 1200 son las que entran en el sorteo de... dentro de 4 días En el caso de que no queráis el pase, claro, en caso de que queráis el pase, pues os quedáis el pase y creáis que no son 1500 pavos O podéis pillar incluso una skin mejor Tenemos por aquí el baile de Burpee Por 200 no está mal Pop and Rock, vale, un buen baile de 800 Y fiesta de pizza, venga, en cuanto bailes no está mal del todo En cuanto bailes no está mal Tenemos todavía por aquí el pack de Daryle de Michon No está nada mal el pack, eh, yo lo recomiendo En caso de que os vayáis a pillar alguna de las dos, que os pilléis el pack Como viste, todavía tenemos por aquí lo que viene siendo la tienda navideña de antes de ayer Más la skin que metieron ayer de 20k valiente Y pues, como no, recomendaros a todos que este baile de aquí os lo compréis porque está ahora mismo gratis Siempre, o sea, no sé cuánto va a estar, supongo que será hasta que se termine el evento de navideña y demás Pero es un baile bastante chulo, está gratis Aprovechad ahora y pillároslo También tenemos por aquí las skins que nos metieron los otros días Con campanitas Y pues todavía tenemos por aquí al jefe maestro Supongo que se irá ya mañana, porque lleva mucho tiempo No sé si lleva ya 6 o 7 días Se tendría que ir ya dentro de poco En cuanto a packs no tenemos nada nuevo No hay nada nuevo que comentar Tan solo las nuevas skins que nos han metido Que me gusta mucho a mi parpadeo, eh Es una buena idea por una skin, el hecho de que sea un muñeco y de por sí Y que tenga luces de navidad por dentro Está chulo Pues eso chicos Recordad que tenéis el sorteo activo ahora mismo Lo tenéis en nuestro Instagram, lo tenéis abajo en la descripción Aquellos que queráis ver un vídeo, tenéis un vídeo explicándolo todo en el canal Eh, se sortean dos pases de batalla Dos skins, dependiendo de lo que queráis, vale O sea, si preferís skins de 1200 o de 800 y demás Pues las skins, en caso de que preferís el pase de batalla Pues un pase de batalla Y pues recordad eso Eh, compartir los vídeos, suscribiros Seguidnos en las redes Darle like Atirar la campanita Y nos vemos los directores de los fines de semana Adiós Adiós